¡Oh! ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡Está de regreso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me he quedado con la boca cerrada! Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. Ha llegado el gran Marqués de Lepanto al parón de Iván Pervalboitia. Señoras y señores, aquí está Don Cristóbal de Quevedo y García Góngora de la Borbolla. ¡Este es el regreso hasta este cuadrilátero de Lucha Libre Triple A que lo extrañó durante toda su ausencia! ¡Bienvenido de regreso! ¡El Zorro!